Hola amigos de RPP, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucha Moda. Los saluda Andrea Cáceres, periodista de esta radio emisora. Este programa es muy especial porque vamos a hablar con la diseñadora peruana Paloma Zimmerman, quien nos va a hablar sobre los looks que se vieron en el Festival de Música Coachella. Además de eso, tenemos noticias locales e internacionales que no se pueden perder. Y claro, al final vamos a recomendar al emprendimiento de la semana. Empezamos. Empezamos ahora con la entrevista a la diseñadora peruana Paloma Zimmerman, quien nos va a hablar sobre las tendencias que se vieron a raíz de los looks que se presentaron en el Festival de Música Coachella. ¿Qué les parece si la escuchamos? Hola Paloma, muchas gracias por esta entrevista en Mucha Moda de RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias a ustedes por tenerme. ¿Qué te parece si hablamos un poco de los looks que se han visto en Coachella? Tengo aquí las imágenes. Y para contextualizar un poco a nuestros oyentes y audiencia, Coachella es un festival. Bueno, tiene una edición más este fin de semana que viene. Y siempre he presentado grandes artistas como Rosalía, Bad Bunny, Blackpink, Gorilas. Es un festival que reúne a grandes artistas de rock, pop, electrónica y mucho más. Y bueno, las celebridades y los asistentes siempre se preparan, más allá de escuchar la música, también con atuendos que sobresalgan y otros que no, porque este evento también es para eso, ¿no? Llamar la atención, lucirse y lucir marcas de ropa. Primero quería empezar preguntándote con estas imágenes de artistas como Camila Cabello, Heidi Bieber, Kendall Jenner, que han ido no tan resaltantes a este festival como años anteriores lo han hecho. ¿Es una nueva tendencia el destacar, pero no exageradamente, sino ir más casual, más relajado? De todas maneras, esto sí se relaciona con algo que está muy latente dentro de todo este año, que es volver a lo effortless de alguna manera, ¿no? Esta tendencia que también la vemos reflejada en estrategias digitales, ¿no? De tener un contenido que pueda ser como no tan pensado o planificado, ¿no? Así como lo vemos en plataformas que hoy en día son las pioneras como TikTok, que se sube contenido fácil de ver, no muy producido. Esto también se refleja a la moda y a la manera en cómo nos vestimos. Y lo tienes con los principales referentes que solían estar en estos festivales con outfits que todo el mundo esperaba que sean más maximalistas o más impactantes en ese sentido. Entonces, esto es una tendencia que viene con un comeback también de marcas como Diesel, por ejemplo. Las maxi belts que vemos como, por ejemplo, en este caso, esa correa negra, que es lo que resalta un look básico, ¿no? Diesel ha regresado con este logo que tiene dentro de la hebilla, también en carteras. Y dentro de este comeback de Diesel vienen estos elementos de denim, diferentes intervenciones del denim, denim on denim o tratar de utilizar el tono índigo en partes de arriba como de abajo. Y es un poco volver a los básicos, pero no de una manera tan aburrida, por así decirlo, sino potenciar los accesorios. Entonces, yo, como recomendación, lo haría más hacia el lado de no tratemos de situarnos en comprar básicos o tratar de complementar nuestro closet con estos, sino más bien en accesorios. Es correas, quizás carteras, maxi collares, todo el tema relacionado a lo plateado y los maxi accesorios que complementan looks básicos. Ahora que mencionas los accesorios, algo que también he notado en festivales y grandes eventos es que no necesariamente las personas, si sean celebridades o simplemente asistentes, están apostando por comprar accesorios de marca, sino también volver a esta tendencia vintage y como es una pieza que ya no hay una producción masiva de esta, destaca por sí sola, entonces también apuestan por este tipo de producto. Y creo que también se ha visto entre algunos de los asistentes a Coachella que han usado piezas vintage, que también está volviendo a cobrar fuerza, ¿no? Totalmente. O sea, lo vintage en realidad es una macro tendencia, es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Algo muy interesante es que, como bien lo resaltas, está hoy en día más en los accesorios. E incluso lo vemos en complementos, porque un accesorio incluso puede ser una tela de encaje, un pañuelo que complementas y lo amarras dentro de un top o dentro de un pant o dentro de una falda. Y esas texturas que te permiten agregarlas como complementos de tus prendas son accesorios que también están con bastante presencia en esta temporada, ¿no? Entonces, más que todo, resumirlo hacia la selección de accesorios, ¿no? Más allá de la prenda en sí. Claro. Ahora, en las imágenes podemos ver distintas artistas, celebridades, como Paris Jackson, la modelo Alessandra Ambrosio, quienes han optado por outfits más coloridos, quizá una mezcla entre relajado, pero al mismo tiempo arriesgado. Los vestidos de tela mesh también se están viendo muy frecuentemente aquí. ¿Qué te parecen estos looks, estas combinaciones? En realidad, ustedes si ahí conocen un poco más mi perfil, yo soy una persona que suele combinar muchos estampados, colores, muy maximalista. Y todo lo relacionado a mezclar prints, elementos, para mí es algo que aprecio, porque siento que te lleva a crear un propio personaje, ¿no? Es una exploración, demanda de un poco más de atrevimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí todo lo que sea mezcla de prints o incluso mezcla de dos elementos o piezas que en sí no estarían juntas, digamos, ¿no? Un hoodie con una falda, que de alguna manera los dos tienen prints, uno un poco más como deportivo y el otro un poco más bojo. Esta mezcla o esta fusión incluso de estilos también va muy de la mano con esta otra tendencia de lo effortless, ¿no? Como no quisiste planificar o pensar demasiado ese outfit, ¿no? Entonces, en este caso, sí, igual al final nunca falla, ¿no? El tener un set completo con el mismo print o tratar de siempre encontrar un tono que unifique, como en este caso, por ejemplo, este pant que tiene Alessandra, el trenzado se relaciona con el tono tanto de la correa como del top, ¿no? Entonces, a veces es encontrar estos pequeños tonos que combinan sin querer. Y hablando también un poco de los 70s, quería rememorar esta pieza clave que son las botas cowboy, que ahora están tomando mucha mayor fuerza y para usarla en distintos escenarios. Pero acá vemos cómo las modelos, las asistentes, lo combinan con vestidos cortos, muchos tienen cut out, otros conjuntos que parece un corset, si no me equivoco, con ese material de cuero o cuerina, shorts y vestidos también negros. ¿Esta pieza definitivamente se va a quedar? ¿Qué piensas tú? Sí, de hecho ya viene hace bastante tiempo. Lo que sí hoy en día está un poco más llevado hacia altos, un poco más, o sea, no nos vamos tanto a las cowboy boots como cortas, sino así tratar de usar las que representan justamente este maximalismo o esta tendencia del accesorio como un buen complemento. Entonces, considerando al zapato o a estas cowboy boots como el principal elemento, porque como vemos, son looks que dentro de todo tienen pocos elementos, pero la clave de que sea festival es la bota. Entonces, este accesorio y este elemento es el que es protagonista. Y con ello viene también el tamaño, el largo. Incluso vamos a ver que ya no solamente es largo, sino muchos de ellos están empezando a entrar en volumen. Pero sí, es una pieza en realidad clave que también tiene exterencia muy de estos elementos históricos o estos más para Coachella. Cowboy boots, las clásicas como flores en cualquier parte que estén presentes, la referencia a lo bojo. Entonces, esto, más allá de que también es una tendencia, se relaciona a un elemento como safe o seguro relacionado a una pieza o un ítem clave de Coachella, ¿no? Igual me parece una opción interesante para reemplazar a las zapatillas. Hay personas que siempre van por la comodidad. Y estas botas, si bien algunas tienen taco, no son tan elevados. Y otras son totalmente planas y funcionan perfecto para un fin de semana en un festival de música. Totalmente. Aparte, la bota es como un zapato cómodo, aparte te protege, si te ensucias demasiado. Es un zapato que por lo general también suele ser más fácil de limpiar, ¿no? En ese sentido, también en materiales, tratar de no optar mucho por la gamusa, tratar de reemplazarlos por cueros. Hoy en día hay muchas opciones también de cuero vegano. Tratar de ver también esa durabilidad del producto en sí, ¿no? Y mencionando lo que también decía de las zapatillas, esto, estas, por ejemplo, no sé, un elemento como la zamba, ¿no? O esta silueta más clásica, sin plataforma. También la hemos visto como en las primeras imágenes, ¿no? Kendall Jenner con unas zapatillas sin plataforma. Esto te lleva a también este comeback de que plataformas en botas, pero en zapatillas ya no. Cómo cambia la moda y cómo, bueno, es cíclica, no va dando vueltas. Ahora quería hablar de algunos looks más extravagantes, de gente que realmente apuesta por ir lucirse, porque, claro, es una oportunidad única de una vez al año. Así que, ¿qué te parecen estos looks? Un poco que me recuerdan a esta tendencia camp. Vemos opciones de dos piezas, pero también me llama la atención que tienen estos accesorios que integran al zapato, porque creo que no es toda la bota en sí, sino está como, el zapato está decorado por la trama o la textura del conjunto que lucen. De hecho, esto es también una macro tendencia, ¿no? Del do it yourself, de estos elementos que, de piezas que tratas de crear de alguna manera o personalizar un poco más, ¿no? Vemos las 3 imágenes que tienen este mismo print o este elemento en una bota que, de todas maneras, ha sido como intervenida sobre la misma base, ¿no? O esta tendencia que vino, ¿no? De cortar tus pants y ponerlos sobre tu bota, ¿no? Que se hizo mucho el año pasado con los denim, ¿no? Cortabas como pantalones de denim y utilizabas esa base sobre una bota, ¿no? Entonces, esa es como tendencia que venía ya desde el año pasado, la veo reflejada aquí a través de utilizar esas texturas en como el total look de pieza cabeza, ¿no? Y a mí me parece, en realidad es algo que yo celebro mucho, ¿no? Yo soy una persona que utilizaría estas ocasiones específicamente para tratar de innovar, ¿no? Porque de ahí no es algo que en tu día a día puedas utilizar. Entonces, sí hay un, tratar de sacarle provecho por lo menos a un día, porque suelen ser 3 días de festival, por lo menos por entrada, ir con un look que no utilizarías en cualquier otra ocasión, ¿no? Ahora, hablemos de los looks de los hombres. Hay quienes prefieren atuendos más básicos, ser un poco más clásicos, pero hay otros que sí están apostando por usar tramas, por usar conjuntos. Acá vemos algunas opciones. El de la izquierda, el primero es Shawn Mendes, que me parece que tiene un atuendo bien casual, bien básico y tranquilo, pero el simple hecho de agregarle el accesorio a la pañoleta lo hace destacar y hace que se vuelva un atuendo un poco más elaborado, quizá. ¿Qué te parecen estas opciones de hombre? ¿Y qué recomendarías también a algunos hombres que quizá no tienen un estilo muy definido o no se arriesgan tanto y que podrían usar para este tipo de festivales? En realidad, algo que me, un elemento para mí básico con el cual se puede empezar a explorar son los pants. Tratar de intervenir los pantalones o utilizar, por ejemplo, algún estampado fuera de lo común, ¿no? Llevarlo sobre todo hacia la silueta de base, ya no tanto en el t-shirt, sino en que el pantalón tenga y cobre un nuevo, de alguna manera, un nuevo protagonismo, ¿no? Esa pieza de botón, ¿no? Esto también viene con la macro tendencia en los cargos, con siluetas que buscan romper un poco con la base de un pant clásico, ¿no? Entonces, acá vemos por lo menos 3 de los 4 pants que están tienen algún elemento extra, ¿no? Digamos, desde el primero que me parece que tienen también como algunos pliegues, ¿no? Ya no es un básico como plain o recto y ya de ahí el segundo también. Una silueta más clásica, pero con un estampado y ya el tercero con un set completo, ¿no? Entonces, tratar de, más que todo en nombres, empezar a explorar con bottoms, más allá de solamente con la pieza upper o top, ¿no? Y sí, principalmente es eso, ¿no? Creo que los pants y todo esto viene también con una tendencia de la intervención del denim, que vamos a ver un montón de lanzamientos de denim que ya no tienes el producto. Por más de que es una misma silueta, hay diferentes cortes o se empiezan a agregar elementos que tratan de innovar con una propuesta tan clásica, ¿no? Y esto trasladado a todos tipos de bottoms que empiezan a ser la pieza protagonista por sobre las piezas de encima, ¿no? Claro que sí. Ahora, de todos estos looks que hemos visto, ¿con cuáles te quedas? ¿Qué tendencia crees que es la que podría seguir o continuar el próximo año? Y obviamente en el próximo festival de Covachela. Yo creo que con la que me quedo, porque consideraría que son como dos preguntas. La que se podría quedar hacia el próximo, para mí es la que siempre se mantiene, que son los elementos identificables con el festival, ¿no? Digamos, cowboy boots, el uso de alguna prendestatement o distinta o intervenida, eso va a estar siempre presente, ¿no? Y de ahí la que consideraría quizás más práctica para aterrizar es justamente la que uno de los principales personajes y la primera diapositiva que vimos con esta bajada de lo effortless, con ir a un festival para disfrutar el festival en sí y no ser tan protagonista, por así decirlo, ¿no? Entonces es un poco más llevarlo a esta herencia o esta esencia de disfrutar el festival, celebrar la música más allá, por así decirlo, de la presencia o, digamos, la imagen en sí, ¿no? Sino vamos a, como iríamos a un festival de música, celebrando la música, sin perder obviamente la parte que también es muy rica de un día tratar de innovar con ese look que no utilizarías en otro espacio. Pero creo que la más práctica para mí es esas primeras imágenes que vimos de cómo trasladar básicos y simplemente levantarlos con pequeños elementos que están en los accesorios, ¿no? Perfecto, Paloma. Muchas gracias por acompañarnos y por todo el conocimiento que nos has brindado sobre esas tendencias y los looks que hemos visto de Coachella. Esa fue la entrevista que nos concedió Paloma Zimmerman, diseñadora peruana. ¿Qué les parecen a ustedes los looks que vimos en las diapositivas? ¿Se animarían a usarlos? ¿Estarían conformes con lo que vieron sobre los artistas que se presentaron en este festival? ¿O tienen sus críticas? Déjenos en los comentarios. La noticia internacional es un poco triste ya que hace unos días la industria de la moda sufrió la partida de la veterana diseñadora Mary Quant a los 93 años. Ella fue una de las diseñadoras más conocidas del siglo XX y una innovadora excepcional, pues se le atribuye el haber hecho que la moda fuera accesible para el gran público a través de sus diseños elegantes y vibrantes. Pero no solo eso, Mary Quant se encargó de popularizar la icónica minifalda. Además, la diseñadora británica también personificó el estilo de los Swinning Sixties, el cual fue un periodo de la revolución cultural y social que tuvo lugar en Londres, Inglaterra, durante la década del 60. Su partida entriste hacia muchos, pero no cabe duda que su legado quedará en la historia y será recordada por siempre. En el plano local, les traigo una noticia relacionada a un nuevo desfile de modas que se realizó aquí en la capital. Se trata de Jennifer Ordóñez, una diseñadora emergente de 24 años quien presentó New Era, su primera colección. Esta colección fue lanzada hace unos días en el evento Quimera, una nueva plataforma para mostrar el talento de la moda local. La organización estuvo a cargo de la diseñadora y su colega Mr. Poisson. Jennifer, bajo la firma Ordóñez, presentó diversas piezas, como pueden ver en las imágenes. Estas tienen unos prints curiosos y muy coloridos. ¿De qué trata? La diseñadora nos comentó que se trató de un proceso muy personal, pues ella realizó diversas pinturas como un ejercicio terapéutico. Luego las digitalizó y las usó en estas prendas que ustedes pueden ver. Ordóñez nos cuenta más detalles de su colección. ¿Qué les parece si vamos a escucharla? El nombre de mi primera colección es New Era. ¿En qué me inspiré? En mí, en un proceso más personal. Y ahora poder proyectarme a ser más independiente globalmente, manejar mi marca, manejarme yo misma. Esta colección de cinco pinturas que labré en este taller, que explica un poco el proceso que fue para mí de evolución, de liberación, de seguridad, de confort con mí misma. Esas fueron las declaraciones de Jennifer Ordóñez sobre su primera colección New Era. Estamos muy contentos con su trabajo y que se dé a conocer. Claro que sí, el talento peruano hay y de sobrar. Vamos a hablar del emprendimiento de la semana. Este segmento me gusta mucho porque, como saben, recomendamos a una empresa local relacionada al rubro de la moda. En esta oportunidad vamos a hablar de Sastre. Sastre es un emprendimiento que nació en pandemia de la mano de Sebastián Granda. Sastre se encarga de realizar prendas a medida. Empezó primero con camisas. La idea era que el cliente pueda personalizarlas según su gusto y medidas. Ahora Sastre confecciona trajes con telas de algodón y recientemente acaban de lanzar polos con llamativas frases. Pueden seguirlos en sus redes sociales y, claro, ver todas las fotos que tienen. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver Mucha Moda. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chau!